Este es el tipo de cesión con opción de compra Que si me interesa Cesión con opción de compra de jugadores que yo tenga transferibles Eso si me interesa No, no, acepto cesión con opción de compra Ahora bien Un año, si, 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 un año, un año Tampoco te vayas a venir aquí arriba El sueldo El sueldo me da igual Bueno, me da igual no, cuando menos pago mejor 50-50, venga, nos dejamos en un 50-50 Y la cantidad de traspaso que 7-700 Aquí es donde Tenemos la clave 10 millones 7-700 y un 4% Dije que es su oferta final, no es su oferta final 9 Vale, 9 millones Pues estamos hablando de que con Danbrosio Por primera vez vamos a ceder Un jugador con opción de compra ¿Se ha bogeado el juego? Sí Llegamos a 9 Vale, no se bogea, gracias Pues Danbrosio, también lo de Danbrosio Bueno, queda que el jugador acepte Irse cedido al Ajax La cosa es La opción de compra no es obligatoria El jugador podría volver al equipo después de la cesión Sería una mierda, ¿no? Imaginaos que ¿Qué hacemos con Danbrosio? Si vuelve la próxima temporada Otra vez con un año de contrato Porque el Ajax no ha querido comprarlo Pues Sería una mierda Hablando claro, sería una mierda Peris y Chaleverton 30 millones De euros que recibimos por esta Venta Pero al club no le interesa ceder al jugador Pero ¿Cómo no te va a interesar ¿Cómo no te va a interesar ceder a un Pedri De 17 años Y 72 de media? Fútbol Club Barcelona ¿Cómo no te va a interesar ceder a Pedri? El Barça se quiere llevar a Matías Recino, mira El Barça conociéndolo Después de que el PSG Y River No hayan querido pagar 25 Estoy seguro de que Bartomeu Pagaría 25 Pero no voy a pedir hoy 25 Voy a pedir 22 y medio Y ya 22 y medio Y ya Creo que se han equivocado El Barça quería Lautaro Este no es Lautaro ¿Eh? Koeman Bartomeu Este no es Lautaro ¿Eh? Os habéis equivocado Pero yo os lo voy a vender igualmente Danilo de Ambrosio Ha aceptado una cesión por un año al Ajax Danilo de Ambrosio Se marchará inmediatamente al Ajax Y volverá cuando finalice su cesión por un año Es decir La opción de compra No es obligatoria La opción de compra No es obligatoria De hecho Es que el mensaje nos está diciendo Que Danilo se va a volver Me estoy viendo Que el Ajax No paga la opción de compra Y nos comemos a Danilo Me estoy viendo venir Que el Ajax No paga la opción de compra Y nos comemos la próxima temporada A un Danilo seo Peor que este Con 32 años Y con un año de contrato Creo que de momento No le voy a hacer el cambio de posición ¿Vale? Si yo ahora le cambio el entrenamiento ¿Le puedo hacer el cambio de posición Cuando me dé la gana? Voy a ponerle este Que tarda 6 semanas Vale Yo ahora le acabo de quitar El entrenamiento de cambio de posición ¿Se la puedo cambiar cuando quiera? Una semana Bueno Tendría que estar una semana así Bueno Bueno, espérate Si lo doy Ah, no, no, no Le puedo hacer Vale, vale, vale Messi Ya está preparado Para ser MCO Condiciones básicas O cesión con acción de compra O cesión con acción de compra Vale Dos años ¿Cuál a dos años? Cuál a dos años, eh Cuál a dos años 60% de nosotros 40 al Bayern de Múnich Vamos a intentar que sea Al revés O al menos No, no Pues mira Pues es al revés Cota de traspaso El jugador tenía 3 millones de valor 3, 3 y pico 3 y pico Voy a ponerte 3 y medio Por favor No me rechaces, eh Negociamelo al menos Uy, uy, uy Chicos 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 3 y medio 3 y medio Vale Estamos hablando De que yo voy a tener A este jugador Dos temporadas De que cuando acaben En esas dos temporadas El jugador va a estar Pues no sé 15, 20 millones de valor Y voy a tener yo Una opción de compra Por 3 millones y medio Qué buena pinta tiene esto, eh Tiene muy, muy buena pinta Esta cesión con acción de compra De Circe Y la que vamos a hacer ahora Con Harvey Elliot Yo te voy a proponer Solo dos Jorgen ¿Pero cómo que subes? A ver, a ver Jorgen No No puedes pedirme Dos 400 Te bajo yo a dos Y tú coges Y subes A dos 600 Jorgen Jorgen Aquí hay algo Que ha fallado ahí, eh Bueno Las dos Cesiones con acción de compra Las tenemos ahí negociadas Jorginio Wijnaldum Acaba contrato Acaba contrato 85 de media, eh Otro holandés más Para la plantilla A ver cuánto me cuesta Tiene 52 de valor Yo creo que por 45 A lo mejor Lo podemos sacar Yo creo que por 45 Lo vamos a poder sacar Voy a empezar En 40 Ya empezamos Ya empezamos aquí Con las mierdas ¿Cómo que Sensi Y 31 600? Está bien El tema de intercambios Mola porque de repente Te llega una oferta Así rando Lo que no me gusta Es que Te ofrezcan Intercambios de mierda Y te metan Intercambios En todas las operaciones Es que en todas las operaciones Intentas fichar a un jugador Y te meten un intercambio No voy a pagar Más de 45 Jorgen ¿Veis cómo recula? Jorgen No pago más de 45 Ten en cuenta Que si no lo vendes ahora No vas a sacar nada por él Mirad cómo baja, eh Mirad cómo baja, eh Ha empezado muy fuerte En 53 No bajaba de 53 Mirad cómo baja, eh Jorgen ¿Cómo bajas, hijo? ¿Cómo bajas? 45 millones No pasa nada 140.000 Fichado Jorginho Vignaldum 52 y medio Me lo decís ahí Ponle una cláusula fuerte 100 millones 100 millones Si me pagan 100 millones Para Vignaldum Bien Pero bien, muy bien Vignaldum no pierde valor Es un jugador de 29 años Y por 52 millones Y bueno Por 45 millones Acabamos de reforzar Yo creo Muy bien Con un gran fichaje Nuestro centro de campo Con Handanovic Asaf Hakimi José María Jiménez Skriniar Y Alfonso Davies Brozovic Jorginho Vignaldum Y Christian Eriksen Y arriba Leo Messi Romelu Lukaku Y Memphis Depay Clave Bastante clave La venta del Autaro Martínez Por 152 millones y medio Es que la venta del Autaro Martínez Nos ha permitido Hacer Un equipo nuevo Y aparte de esos 5 nuevos Hemos fichado también A Tapsoba Como tercer central Hemos fichado así La guapa Anguituca Un crack Ya no está abierta No sé ni cuánto tiempo Lleva la puerta abierta Igual habéis visto Alguien de entrar O de hacernos Al mago de entrar Ah vale Que el jugador Acepta y ya está Vale El jugador acepta Y ya lo tengo en plantilla Es que no estoy acostumbrado A coger jugadores cedidos Pero creo que sí Ya está en plantilla En principio Aquí está Joshua Circe Circe No sé cómo se pronuncia Que lo tenemos en plantilla Harvey Elliot Que llega al equipo Pues perfecto Estos dos jugadores Que llegan al equipo Y a ver Esto de la sesión Con acción de compra Ahora cómo funciona Puedo venir yo aquí Y decir Oye pues lo compro Porque creo que sí Ojo igual me lo estoy inventando Ojo al triple que me he quitado Que me he tirado Bueno no no Mira Ejecuto la opción de compra La puedo ejecutar Cuando me dé la gana Podría ejecutarla ahora O podríamos esperar Y ejecutarla Cuando los jugadores Estén a punto de salir Que sería lo más lógico Harvey Elliot Va a estar Una temporada aquí cedido Y Circe Va a estar Va a estar dos Dos temporadas aquí Aquí cedido Qué tridente Qué tridente De jóvenes promesas Tenemos aquí Con Harvey Elliot Circe Y Sila Waman y Tuka Después también hemos fichado A Tapsova Como joven promesa Bastoni Que tiene 83 de potencial No está mal Radu también tiene 85 de potencial Varela tiene 87 de potencial Tenemos un equipo suplente Con jóvenes muy interesantes También está Vidal También está Kolarov También está Darmian Pero en general Son jóvenes promesas Las que tenemos en el once suplente Y muy interesantes A mi parecer Parece una serie Como la del Granada Y la Real Sociedad Sí, un poco Un poco Hay que generar valor Hay que generar valor En este Inter Y necesitamos jóvenes promesas Que Que nos ayuden a eso Y eso que he fichado a Messi Pero habiendo fichado a Messi Necesitamos valor En este En este Inter Porque teníamos mucho que limpiar Y queda mucho que limpiar Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!